2 de noviembre de 2025, a la 1.15 horas, tres drones marítimos Sea Baby cruzaron la línea de aguas monitoreadas por Rusia, avanzando a 80 kilómetros por hora. Su objetivo era la plataforma de perforación Sea Bash, una instalación rusa que había estado bloqueando los ataques navales con drones de Ucrania. La plataforma Sea Bash se alza a 40 kilómetros al noroeste de la costa de Crimea. Sus radares Casta-2E2 y sus sistemas de guerra electrónica Poli-21 escuchando permanentemente. Durante seis semanas, la plataforma había vigilado cada movimiento en la zona y estaba a punto de anticipar los próximos ataques. Aunque la patrulla había sido tranquila hasta ahora, eso cambiaría en segundos. Desconocidos para la tripulación rusa, los drones ucranianos avanzaban casi sumergidos, con sus cascos apenas sobresaliendo 40 centímetros del agua. Estaban hechos con materiales compuestos y plásticos reforzados que reflejaban muy poco en el radar, casi como si fueran aves marinas. Por eso eran prácticamente invisibles para los sistemas diseñados para detectar barcos metálicos. Veinte minutos después del lanzamiento, un dron de reconocimiento ruso Orlan-10 apareció en el horizonte, patrullando en su patrón estándar a 25 kilómetros de la costa ucraniana. La avanzada cámara electro-óptica del Orlan podía distinguir una boya a 4 kilómetros y su modo térmico detectaba diferencias de temperatura de apenas 3 grados centígrados. A la 1.40 horas, la débil estela térmica del motor híbrido del C-Baby Leader apareció en la pantalla del operador del Orlan. Tres pequeños contactos, baja firma, rumbo este a 80 kilómetros por hora. Los operadores rusos hicieron zoom intentando clasificar los blancos. La evasión preprogramada se activó de inmediato, los C-Baby no podían esconderse más. En su lugar cortaron sus motores principales y pasaron a modo eléctrico silencioso, sumergiéndose hasta que solo sus mástiles de sensores quedaron fuera. Se perdieron en lo que los operadores de radar llaman ruido de mar. Las ondas que rebotan en la superficie confunden el radar, ocultando cualquier objeto pequeño. Sus cascos de materiales compuestos y sus motores eléctricos de baja firma térmica se enfriaron casi al instante, igualando la temperatura del agua fría del Mar Negro. Para la cámara térmica del Orlan, los tres objetivos simplemente desaparecieron, borrados del mapa de calor. El operador ruso, buscando el brillo incandescente de un motor de barco, no vio nada más que olas frías. Murmuró, interferencia, y volvió a su patrón de vuelo. No tenía idea de que acababa de dar luz verde a un ataque letal. Mientras tanto, en la costa se reveló por qué tenían tanta prisa. Apenas cinco minutos después de que los drones partieran, el infierno se desató. Un enjambre de drones Lancet rusos descendió sobre el punto de lanzamiento. Los operadores ucranianos que ya huían se lanzaron a una zanja mientras las explosiones convertían sus equipos y vehículos en chatarra humiente. Se habían salvado por un pelo. La red de inteligencia de la plataforma SIVASH había encontrado el nido, pero los pájaros ya estaban en vuelo. A las 2.30 horas, mientras los Z-Baby eran fantasmas deslizándose sobre el agua, a 200 kilómetros de distancia se desató una tormenta. 15 drones B-Bird ucranianos, con sus motores de pistón resonando deliberadamente en la noche, despegaron desde Odessa. No volaban hacia la plataforma SIVASH, volaban hacia El Avispero, la base aérea de Saki en Crimea. Este era el acto de magia. La distracción diseñada no para destruir, sino para obligar a Rusia a mover sus piezas de ajedrez más importantes, dejando su torre de vigilancia totalmente ciega. Eran actores. Cada drone B-Bird era un activo de sacrificio, un truco de bajo costo programado para una sola cosa, morir de manera convincente. Para un operador de radar ruso, gracias a los reflectores de radar especialmente diseñados y a los transpondedores que gritaban perfiles de amenaza falsos, no parecían drones lentos. Parecían misiles de crucero Scalp-EG. Y no era uno, ni dos. Eran 15. Para el centro de mando ruso en Crimea fue el pánico absoluto. 15 contactos de alta prioridad moviéndose en una formación de ataque perfecta aparecieron en sus pantallas. No era una incursión, era un asalto a gran escala. Pero una buena mentira requiere detalles. Los operadores ucranianos no se limitaron a enviarlos en línea recta. Habían coreografiado un ballet de agresión. Los drones siguieron rutas de vuelo realistas, volando al ras de las olas para enmascararse en el ruido de mar. Antes de ascender bruscamente al acercarse a la costa, imitando perfectamente el perfil de ataque de un misil terminal, la decepción tenía que ser perfecta. El almirante ruso en Crimea tenía cuatro helicópteros de asalto K-29 en alerta máxima en la base aérea de Shankoy. Estos helicópteros eran la fuerza de reacción rápida de la flota del Mar Negro, la única defensa viable contra los drones navales que amenazaban sus plataformas de gas. Los barcos, como las lanchas Raptor, son demasiado lentos para perseguirlos en mar abierto. Los aviones de combate Su-30 no pueden merodear para buscar objetivos del tamaño de un kayak. Pero un helicóptero puede cubrir 100 kilómetros en 25 minutos, disparar ráfagas devastadoras con su cañón de 30 milímetros y lanzar cohetes S-8 que aniquilan todo en un radio de 20 metros. Sin ellos, la plataforma Zivash era un objetivo estático defendido solo por sus propias ametralladoras. Pero la doctrina rusa exigía responder a la amenaza aérea existencial primero. 15 aparentes misiles Scalp, dirigiéndose a la base aérea de Saki era la definición de amenaza existencial. A las 2.45 horas, los cuatro helicópteros de Shankoy despegaron volando hacia el este a 250 kilómetros por hora. El distintivo Wamp Wamp de sus rotores coaxiales se desvaneció mientras corrían para interceptar el enjambre señuelo. Cada minuto que volaban hacia Saki era otro minuto que los Sea Baby se deslizaban hacia la Sivash, sin oposición. Para cuando los pilotos de los Ka-29 se dieron cuenta del engaño, estarían a 150 kilómetros fuera de posición. La plataforma Sivash a 40 kilómetros de la costa ahora no tenía cubierta aérea, ni fuerza de reacción rápida, ni forma de enviar helicópteros a investigar contactos de radar sospechosos. Durante la próxima hora y media, cualquier dron que lograra pasar la lenta pantalla de las lanchas patrulleras tendría un tiro limpio. A las 2.50 horas, las tres Sea Baby giraron 5 grados al sur. No fue al azar. Su objetivo era un corredor de 3 kilómetros de ancho a un punto ciego descubierto tras meses de mapeo de señales. Este hueco existía por la imperfecta superposición de dos radares rusos, el radar costero MIS-M1 y el radar KASTA-12-2 de la propia plataforma. Normalmente, este corredor era fácil de anticipar, pero los rusos, nerviosos por el ataque aéreo sobre Saki, abandonaron sus rutinas normales y comenzaron a mover el radar de la plataforma de forma errática. El pasillo seguro se abría y se cerraba sin ningún patrón. El Sea Baby 1 entró a las 2.51. Pasó sin ser visto. El Sea Baby 2 lo siguió, 45 segundos después, también invisible. Pero el Sea Baby 3 tuvo un fallo. Un retraso en su giroscopio lo desvió a 150 metros. A las 2.53 entró en el corredor justo cuando el haz del KASTA-12-2 lo barrió, pintándolo claramente en la pantalla. Contacto. Drone marítimo enemigo rumbo 280. Gritó el operador. Informó el comandante, pero en ese mismo instante, la radio principal estalló con los informes de pánico de la base aérea de Saki. Impactos múltiples, fuego en la línea de vuelo. El comandante tenía que elegir un solo contacto lento a 30 kilómetros o un asalto masivo en curso sobre su base aérea principal. Que las lanchas patrulleras investiguen ese contacto. Gritó. Volviendo su atención a la crisis de Saki, el operador marcó el dron como interferencia y volvió a rastrear la amenaza aérea. El Sea Baby 3 había pasado, pero los rusos ahora sabían que algo acechaba en el oeste. Dos lanchas patrulleras clase Raptor mantenían una pantalla protectora circulando en un rayo de 4 kilómetros. A su alrededor, una doctrina estándar desde que perdieron el buque Moskva. El potente radar KASTA-12-2 de la plataforma podía ver amenazas que las lanchas patrulleras no, dirigiéndolas como un mariscal de campo llamando jugadas. A las 3 horas, el enjambre aéreo o señuelo, ejecutó su acta final. Mientras los sistemas de defensa aérea Panser y Thor en Saki abrían fuego, los 15 drones Beaver se dispersaron. Algunos fueron derribados sin llamas. Otros se estrellaron en campos vacíos. Unos pocos simplemente cayeron al mar. Ninguno intentó alcanzar objetivos reales. Su trabajo ya estaba hecho. Los helicópteros Ka-29 llegaron al área, pero el cielo estaba vacío. Pasaron media hora más buscándose en rumbo a los supuestos equipos de lanzamiento en la costa, gastando combustible y persiguiendo sombras. Para cuando regresaron a su base en Shankoy, para repostar, estaban a 150 kilómetros de la plataforma Zeebash y con la mitad de su combustible agotado. La verdadera fuerza de reacción rápida de la plataforma estaba fuera de juego, pero el verdadero ataque seguía en camino. A las 3.15 horas, el Zeebaby-1, líder del grupo, estaba a 30 kilómetros de la Zeebash cuando su señal de GPS comenzó a deslizarse hacia el este. Los rusos activaron el sistema Pole-21 de la plataforma. No se trataba de un simple bloqueo de señal, sino de un engaño más sofisticado. El sistema enviaba coordenadas GPS falsas, intentando desviar a los drones hacia un campo de minas navales. Pero los operadores ucranianos habían aprendido. El Zeebaby-1 cambió navegación visual. Su cámara de alta sensibilidad usó la silueta de otras torres boico distantes, precargadas en su memoria, para triangular su posición real. El Zeebaby-2, sin embargo, tuvo menos suerte. Su receptor satelital dañado por una ola anterior falló por completo bajo la presión del Pole-21. Sin GPS y sin referencias visuales claras, cambió navegación inercial pura. El error se acumuló. Se desvió 10 kilómetros al norte, dirigiéndose al mar vacío hasta que su batería murió. Dos drones restantes. A las 3.20 horas, el Zeebaby-1, el líder, estaba ahora a solo 15 kilómetros de distancia. El radar Casta-12-2 de la plataforma lo barrió, pero el dron era un fantasma. Su casco semi-sumergido devolvía una señal suave que el radar, diseñado para detectar metal, apenas podía distinguir de las olas. El operador de radio vio un contacto intermitente y lo descartó como ruido de mar. Pero la plataforma tenía un problema mayor, y era ella misma. Para bloquear el GPS de los drones, su propio sistema de guerra electrónica Pole-21 estaba transmitiendo a máxima potencia. Esta interferencia era tan brutal que estaba ensordeciendo a su propio radar Casta-12-2, llenando la pantalla de estática. Es el error de manual que los rusos llaman fratricidio electromagnético, secarse uno mismo en el intento de cegar al enemigo. Aprovechando esta cacofonía electrónica, el Zeebaby-1 hizo su movimiento final, detectó el barrido de radar y cortó su enlace satelital. Quedándose mudo, desapareció por completo. Ahora navegaba a ciegas, guiado solo por su cámara y su rumbo de brújula final. A las 3.25 horas, la lancha patrullera Raptor, enviada a investigar los contactos intermitentes, aceleraba a 40 nudos hacia el oeste. Dentro del puente blindado, el operador de armas tenía la mano en el joystick de la estación de combate remota, apuntando la pesada ametralladora KPB de 14.5 milímetros hacia la oscuridad. El artillero observaba fijamente su pantalla térmica, buscando una firma de calor. Habían ensayado esto docenas de veces, detectar el calor del motor de un dron a 2 kilómetros, identificarlo y desintegrarlo con ráfagas de 14.5 milímetros. Pero estaban entrenados para buscar el calor de los motores de los drones Magura V5. Nadie les advirtió sobre fantasmas de materiales compuestos fríos y semisumergidos. Al Zeebaby 3, que se desvió, le quedaban 5 minutos de batería. Un kilómetro por delante, el Zeebaby 1 navegaba, invisible pero ciego, guiado solo por su cámara y su brújula. La niebla matutina era ahora lo suficientemente espesa como para reducir la visibilidad visual a menos de 400 metros. A las 3.30 horas, el Zeebaby 1 llegó al área del objetivo. La plataforma Zeevash se alzaba frente a él. Una silueta oscura en la niebla, exactamente donde estaba previsto, todavía ensordecida por su propio fratricidio electromagnético. La doctrina rusa asumía que la física cooperaría, pero el Mar Negro tenía otros planes. Una severa inversión de temperaturas se estaba formando, aire cálido deslizándose sobre el agua fría de la noche. Este fenómeno, conocido como conducto atmosférico, actúa como un prisma. Estaba doblando los haces de radar del Kasta 2C2 hacia arriba, alejándolos de la superficie del agua. Lo que en la pantalla del operador parecía ser una cobertura perfecta de la superficie, en realidad estaba barriendo el aire a 20 metros de altura. A las 3.32 horas, el Zeebaby 3 se acercó a la zona. Los rusos en la plataforma estaban escaneando 20 metros por encima de él. Sus haces de radar pasaban inútilmente por encima. La lancha patrullera Raptor finalmente lo detectó visualmente a 400 metros. Una sombra oscura en la niebla. La cámara del Zeebaby 3 mostró la silueta de la Raptor creciendo, 400 metros. Fogonazo. El sonido pesado de la ametralladora KPB de 14.5 milímetros retumbó sobre el agua. Trazadoras rojas caminaban por la superficie. Tres proyectiles impactaron. Uno destrozó la antena de comunicaciones. El dron empezó a vibrar violentamente, pero siguió avanzando por inercia, ahora completamente ciego. La Raptor informó por radio. Contacto. Drone rumbo 280. Alcanzado, pero sigue hacia la plataforma. En la Zeebash, toda la tripulación corrió hacia las monturas de cañones Su-23-2 en la cubierta apuntando frenéticamente hacia el oeste, hacia el dron dañado. El Zeebaby 3 finalmente se detuvo a las 3.33 con la batería agotada a 500 metros de la plataforma. Había hecho su trabajo. Todos los ojos rusos, todas las armas estaban fijos en él. Mientras la verdadera amenaza se acercaba desde el noroeste, el Zeebaby 1 había mantenido su rumbo. Emergió de la niebla matutina a las 3.34 horas aproximándose por el través de Vavor a 80 kilómetros por hora, casi invisible contra las olas. Un vigía ruso en la plataforma que se giró para buscar munición lo vio de reojo, a 300 metros, demasiado tarde. La cámara del Zeebaby 1 se centró en la base de la plataforma, donde el pilar de hormigón principal soportaba el bloque de alojamiento y el mástil de radar Kasta 12-2. Los 850 kilogramos de explosivos impactaron contra el pilar principal. La explosión destrozó la estructura de hormigón al instante. La antena Kasta 12-2, orgullo de la inteligencia rusa, se partió y cayó al mar. La estación de guerra electrónica Pole 21, que había estado cegando su propio radar, se convirtió en una bola de fuego. El fuego se extendió al equipo de escucha y a la tripulación de misiles ATGM. Cuando el sol se alzó sobre el Mar Negro, la Zeebash ya no era una fortaleza sino una tumba de acero humeante. Seis semanas de inteligencia, algoritmos y vigilancia se hundieron junto con su orgullo. La plataforma estaba ciega y el corredor naval libre otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!